Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto de pruebas de McLaren, el belga Stoffel Van Duren Bueno, como ustedes saben, Stoffel Van Duren está optimista a conseguir un asiento para la próxima temporada de la Fórmula 1 2016 es decir, quiere conseguir, quiere debutar el próximo año en Fórmula 1 recordemos que Van Duren fue campeón, es el nuevo campeón de la categoría GP2 Series y espera que se abran las puertas para entrar en la Fórmula 1 el próximo año se dice estar, dice que podría correr en Lotus para reemplazar al francés Romain Grosjean quien se va al equipo debutante americano Haas aunque Jolion Palmer quiere ser el sustituto o puede, o quiere irse a Manor que va a usar el próximo año motores Mercedes aunque Pascal Berlain está está interesado en un puesto en Manor esa es, esa es la, esos son los equipos a los que quiere estar el campeón de la GP2 Series el belga Stoffel Van Duren así que les deseo mucha suerte para que pueda conseguir un asiento el próximo año bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1 chao camis